Gracias. Gracias. Okay, guys, so we're going to start, it's already 8pm. So, welcome to this English lesson, this is our first English lesson. Can you all hear me well? ¿Me pueden escuchar bien? Como que se corta por ratitos. Okay, entonces... Yes, I can listen. Okay, voy a apagar mi cámara, tal vez puede ser eso. Okay. Sí, también yo escucho un poquito entrecortado. Sí, igual, igual escucho cortado. Okay. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Tal vez puede ser mi internet que está fallando un poco, pero si en algún momento dejan de escucharme, me avisan, por favor, para saber qué hacer. ¿Les parece? Sí, sí. Gracias, teacher. Okay. You're welcome. Thanks to you. Okay, so we're going to start, guys, with today's English lesson. Today is our first English lesson. So, as you know, in each lesson, it's important to get to know ourselves. So, in this lesson, we're going to introduce ourselves a little bit. Okay. Como saben, en cada clase es importante, o en la primera clase siempre es importante conocernos entre todos. Okay. ¿Entre ustedes, se conocen la mayoría? Con algunos, no, con todos. Algunos. Okay. So, I'm going to start introducing myself. My name is José Alberto Mochilín, and I'm going to be your English teacher during this course. Okay. Mi nombre es José Alberto, y voy a ser profesor o maestro durante este curso de inglés. I'm an English language teacher, and I also teach French. Okay. Soy maestro de inglés. Estudio la licenciatura en inglés en la Universidad de Quintana Roo. Por cierto, soy del estado de Quintana Roo, y vivo en la ciudad de Chetamal. Okay. Ahí soy. Okay. Excellent. Excellent. So. Okay, tengo 24 años, y durante este curso los estaré apoyando respecto al idioma inglés, vocabulario, estructuras gramaticales, y todo lo relacionado a esta lengua. Okay. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta hacia mí? No, en este momento. No, en este momento. No, en este momento. No, en este momento. No sé. So, let's introduce ourselves as a first activity. Vamos a conocernos entre todos como una primera actividad. Here on the screen I have a series of questions related to personal questions, okay? So the first question here is, what is your name? The second question, where are you from? What do you expect from this course? Do you work or study? And where do you work or study? And finally, we have this question, what do you like to do in your free time? Okay, so do you have any questions related to these questions about vocabulary? Can you repeat the order, please? Sure. I'm gonna, okay. Here I have a series of questions. We're gonna answer these questions to each one of you. I would like that each one of you help me answering these questions. Tengo estas preguntas aquí en pantalla y me gustaría que cada uno de ustedes me ayude a responderlas. Okay, estas preguntas nos van a servir. Me van a servir más que nada para que yo los conozca un poco más. ¿Les parece? ¿Qué significa la última? Okay, what do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer o qué les gusta hacer en su tiempo libre? Is that clear? ¿Queda claro? Yes. 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 Yes, of course. Okay, thank you, guys. Who would like to start with this first activity? ¿A quién le gustaría empezar a presentarse, por favor? Mike. You. Okay, you can start, please. Thank you so much. Hi, everyone. My name is Andres de Alfredo Aguilar Madariaga. I live in Chetumal City, in the state of the Quintana Roo. And a question, what do you expect from this course? I speak and speak and read for events in my career for developer. Actually, I work in the ship, in the company, in my town, free, and I like to play the guitar and play the games. Andres de Alfredo Aguilar Madariaga. Okay, thank you so much, Andres. You're welcome. Thank you so much. Well, so welcome to this English lesson. Okay, thank you. Who wants to be the next person? Hi. Okay, go ahead, please. Thank you so much. Hi, my name is Jesus Vázquez. I am from Zacatelco, Tlaxcala. My expectations about the courses improve my English level. I work, I work, and I work in the DX with the development in backend. And I prefer, in my free time, play video games, I read, and pass time with my son. Okay, thank you so much, Jesus. Thank you so much. Well, who wants to be the next person, please? And we'll raise the hand, sorry. Hi. Andres. Go ahead, please. Andres, please. No, creo que fue Jorge Carreón el que dijo mine. Okay. Hi, you, okay. Ya pasé. Hi, my name is Jorge Manuel Carreón Soto. I am from Coatzacoalcos, Veracruz. On this course, I want to improve my listening and my speaking. I am a mechanical electrical engineer. I work as a backend developer. And my free time, I play chess. Okay, thank you so much. Okay, so let's continue then with the following person, please. Who wants to be the next person to introduce? Okay, go ahead, please. My name is Carlos Levin, I am from Chetumal, Quintana Roo. And from this course, I expect to learn the language, specifically from basic to expertise. And I work in XIG company. And my free time, I like to watch movies. Okay, you like to watch movies and read books. And what is your favorite movie? My favorite movie, I like Jurassic Park. Okay, Jurassic Park. Okay, have you seen the last movie? Yes. A week ago. A week ago. Okay, excellent. Thank you so much for sharing this information with us. Okay, who wants to be the next person, please? Me. Okay, go ahead, please. Thank you. My name is José Alfredo López, Figueroa. I'm from the Mexico City. I want to speak and understand English. I work in XIG. For me, I like soccer and movies. Thank you. Okay. You like to play soccer and watch movies. Okay, excellent. Thank you so much for sharing this. Yes. Okay. Who wants to be the next person, please? Introduce yourself. Me. Okay, go ahead, please. Thank you. Okay, hi, everyone. My name is Ángel Arturo Saldívaro Balam. I am from Chetumal, Quintana Roo. My aspect from this course is I understand more the English. I work as software developer in XID Digital Service. And in my free time, I play video games. League of Legends and Smash Bros. Okay. Excellent. League of Legends and Smash Bros. Okay. Are those your favorite video games? Are those your favorite video games? Okay, excellent. Excellent. Thank you so much. Okay, so let's continue with the following person, please. Who wants to be? Okay. Okay. Okay, Rolfo, thank you. My name is Rolfo Roboyo. I am from Seattle, Oregon, Sonora. And my aspect of the course is have a good English conversation. And I work in XID and my, I am, sorry, in the free time, I play video games and go to visit my family. Okay. Thank you so much, Rolfo. And what is your favorite video game? League of Legends. League of Legends. Okay. Excellent. Okay. Your favorite video game is, whoa. I don't know. Thank you, Jose Alfredo, for sharing this. Okay. Thank you. So let's continue with the following person, please. Who wants to be the next one? Hi. Hello. My name is Oscar Salazar. I am from Caracas, Venezuela. My, my specs for this course is learning more and best in my English conversation and still. I am a system engineer and solution development in my free time. I like making a course for informatics, for technologies, watching TV series, and going to the cinema with my family. Excellent. Thank you so much, Oscar. That's interesting that you like technology and that you like to watch TV series. Okay. What is your favorite TV series? My favorite TV series is really, really is very, very, very variable. In special, I like the superhero, okay? For example, the Marvel Studios or The Voice for the Amazon Prime, and et cetera. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. So let's continue with the following person, please. Yeah. I saw that Abraham raised her hand, his hand, sorry. Yes, my name is Abraham. I live in Mexico, Mexico State. My aspect in this course is get a good level. I work in a company, your name is Exit. I like to watch movies and play video games. Okay. Excellent. Thank you, Abraham. What is your favorite movie? Um, my favorite is, um, uh, Piratas del Caribe. Okay. Pirates of the Caribbean. Okay. Excellent. Thank you so much for sharing this with us. Okay. So let's continue with the following person, please. Who's missing to introduce, um. Hello. Okay. Hello. Hello. My name is Fernando Lopez. And where are you from? I'm from, uh, Mexico City State. No, I'm Mexico. I'm Mexico State. Um, what do you expect from these schools? Um, I want to learn more. Um, do you work? Um, I work in financial department. I accountant. Um, I like to practice cycling in mountain. Okay. Excellent. Cycling. That's an interesting activity to do. Okay. How long have you been doing this activity? Um, I like to practice cycling in mountain. Um, I like to practice cycling on the mountains, but how long have you been doing this activity? Uh, since last year? Uh, since last year? The last year. The last, the last year? Last year? Okay. Yes. Thanks. Excellent. Thank you so much. Thanks for sharing this with us. Uh, okay. Who's missing to introduce yourself? I think. Hi. Hi. Creo que falto yo nada más, ¿verdad? Yes. Thank you. Hi. My name is Itzel Chaveste. Uh, I'm from Mexico City. Uh, what do you, what do you, ay, perdón, ¿cómo se dice? Uh, sorry. Uh, what do you expect from this course? My expect from the course in is, um, understand English. Uh, I am work, I am study. Uh, I am work, I am study. Uh, I am work, I am study, um, uh, I am work, I am work, I am work, I am work, I am study. Study in your work. Excellent. Uh, my free time, um, see movies. Okay. In your free time, you like to watch movies. Okay. Excellent. Um, what do you study and what do you study? um i am work in in x id okay uh hr manager story uh tech de monterrey excellent sorry what was the question what what was the question i couldn't hear it well ¿cómo se dice diplomado? okay if i'm not mistaken it's also uh you study a diploma right teacher ay es que no entendí muy bien bueno estudié un diplomado mejor uh in which in which area are you studying uh i am studying a diplomate diplomat i'm studying a diplomat and diplomat in the tech de monterrey excellent thank you thank you thank you so much okay sorry okay do you not present our thoughts or who is missing okay teacher Miguel thank you jose thank you everybody thank you for being here today okay my name is Miguel Cervantes i am the CEO and founder of the Umbrella Academy and um what do you expect from the course well i expect that everybody can learn okay and i expect that everybody can develop your skills your english skills to be a certified person okay to be a certified engineer a certified va okay do you order your study i work okay i used to study a master degree in 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 uh technology and educational technology where do you work where do you study well i work for the Umbrella Academy what do you like to do in your free time well i like to do many things in my free time officially i like to read and i like to learn about technology okay welcome everybody feel yourself as at home okay thank you guys antes de que de inis que contigo quiero explicarles algo dos cosas importantes el profe jose más adelante o a loco ya lo compartió va a compartir con ustedes un archivo de excel donde van a encontrar dos ligas una que es para entrar a nuestro lms nuestro método de trabajo es blended learning quiere decir que es aprendizaje mezclado y en Umbrella creemos que puede ser el aprendizaje en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier situación como lo hacemos a través de una alianza educativa que tenemos con microsoft y usamos una herramienta que se llama jammer voy a compartir mi pantalla si me permite el maestro jose compartir mi pantalla por favor para que vean cómo cómo entrar a jammer y dónde van a encontrar la cuenta que el maestro jose va a compartir con con ustedes ok ¿Tienes las permisiones? No yet No yet, ah ok Lo que le voy a mostrar es la primera tarea jammer es una aplicación web y es una aplicación nativa que quiere decir que pues se encuentra en las tiendas de android o de ios tarea uno es descargar jammer en sus celulares y van a entrar de la siguiente manera bien el maestro jose va a compartir con ustedes este archivo que tenemos aquí vean y les digo iban a encontrar dos tipos de cuentas la voy a poner para acá la primera es esta, vean es jammer, si cómo entrar a jammer, vean aquí en el archivo puse en la liga es muy sencillo, si ustedes tienen correos de x y d ustedes también tienen cuentas pero la cuenta que ustedes hacen es una cuenta empresarial en hombre la tienen una cuenta educativa es muy parecida a la que ya tienen esto ya lo saben, vamos a google si y vamos a ir a office portal en este caso y ahora se muestra muchas opciones voy a dar clic en la primera opción office 365 login microsoft office y me va a llevar al inicio voy a entrar con mi cuenta en el caso de ustedes como es cuenta nueva les va a pedir que copien y peguen su cuenta en este caso voy a voy a regresar un segundo para copiar mi mi usuario en mi contraseña ustedes en casa me voy a copiar y pegar voy a iniciar sesión y me va a pedir la contraseña a ver en iniciar sesión eso ya lo saben no volver a mostrar le digo que sí y ven aquí yo ya tengo un archivo ustedes no van a encontrar nada aquí van a decir pero bueno miguel aquí no veo allá perdón es allá muy fácil vamos a los puntos y ven aquí está jammer como tal si entro a jammer empieza a cargarlo ahí empieza a leer las credenciales de acceso y en el caso de ustedes ven lo que tienen que hacer a ustedes no les va a aparecer nada aquí como encuentro el grupo o el jammer del maestro José ven voy aquí a comunidades me digo que en todas y aquí busco ven aquí si quieren suscríbanse a esta que esta es la que yo cree aquí todos son bienvenidos ok aquí más a José ya creó su grupo vean vamos aquí a dar clic y en el caso es una es un jammer privado porque como sé que es privado aquí me va a aparecer la palabra pendiente pendiente de qué de que el maestro José autorice su entrada pueden mostrarles mi jammer una vez que el maestro José autorice su entrada chicos ustedes van a encontrar algo como esto si se observa en jammer es muy parecido a Facebook es una red social educativa en el jammer del maestro José van a encontrar las ligas de los videos todos los videos todas las que son grabadas y aquí y aquí les van a encontrar aquí lo que el maestro José les pida aquí es el momento de subirlo ojo recomiendo que lo descarguen porque funciona como una app nativa quiere decir que cuando el maestro José suba un video a ustedes en automático les va a llegar la notificación así como WhatsApp les va a aparecer el 1 o el 2 o el 3 que son el número de notificaciones que el maestro José haya hecho entonces les repito esa tarea uno descargarse jammer en sus celulares en regreso al archivo que les va a compartir el maestro José la segunda cuenta que les va a compartir el maestro José es la siguiente es esta esta es nuestro acceso a nuestro laboratorio de prácticas además de las tareas que el maestro José asigne de tarea base siempre van a tener esta que es contestar recreo como entra recreo muy muy sencillo voy a abrir un navegador y en cualquier navegador que ustedes gusten en tableta laptop celular como ustedes gusten van a escribir lo siguiente les comparto la pantalla nuevamente para que vean como entra y ponemos vean ahí está educación.usacom.com vean educación.usacom.com se la voy a copiar ahí en el chat también lo van a encontrar en el archivo que el maestro José les va a compartir ahí está ahí está esta es una plataforma que hemos creado aquí en Umbrella si exploran un poquito nuestra landing page aquí van a ver que recreo no solamente es para inglés también es para primaria secundaria bachillerato y actualmente para universidad aquí van a encontrar matemáticas español inglés naturales historia sin embargo la cuenta que ustedes tienen está enfocada o está direccionada solamente para para que vean inglés ¿no? ¿qué? ¿cómo entro? bien regreso hacia arriba y doy clic en inicia sesión allí en inicio sesión me va a pedir las credenciales en este caso voy a entrar con la de Jorge Carrión aquí pueden copiar y pegar ahí está con esta en mi caso ya me aparece porque yo ya había entrado para hacer pruebas en el caso de ustedes les recomiendo que la copien y lo peguen una vez que ya estamos seguros que todo está correcto en el usuario y la contraseña doy clic en iniciar sesión aquí me va a aparecer la bienvenida del alumno el grupo en el que están y ciertos elementos que va a servir de rastreo de las actividades y las competencias de los aprendizajes que ustedes han hecho en recreo importante ya tienen dos actividades que contestar la semana del 13 de junio al 17 de junio que fue la semana pasada y la semana actual del 20 de junio al 24 de junio vean aquí son los temas súper básicos con los que vamos a empezar a contestar recreo que es el verbo servestar los poemas personales y la forma de saludos vean qué pasa si coloco el curso por ejemplo sobre el tema introducción al verbo servestar vean cambia de color por qué porque si doy click sobre él vean me va a mostrar odas que son objetos de aprendizaje que pueden ser por ejemplo videos pueden ser ejercicios de opción múltiple puede ser presentaciones puede ser podcast todo todo para reforzar el tema que primero hayan visto con el maestro José por ejemplo imaginando ya vimos con el maestro José por ejemplo el verbo servestar ah pues ahora voy a recreo practicarlo y además del video que va a estar en Yammer aquí van a encontrar también actividades de reforzamiento para su aprendizaje qué hay que hacer dar click sobre la primera oda por ejemplo y nos va a mostrar aquí es un ejercicio de opción múltiple aquí lo van a contestar y en automático le van a dar aquí para que se los revise todos los temas que tenemos en nuestra plataforma tienen odas tienen de una a dos por ejemplo vamos aquí los pronombres personales aquí se trata de un video un video de qué pues exactamente que nos va a explicar qué son los pronombres personales repito esa es la primer tarea en recreo la tarea más importante chicos es aquí en el botón contestar doy click en el botón contestar y me va a llevar a las preguntas una de seis ah pues aquí voy a leer la pregunta ok y voy a contestar por ejemplo y voy a contestar estas leo la pregunta leo las opciones de respuesta selecciono la que creo que es correcta y le doy en contestar si todo sale bien me cambia a la siguiente pregunta aquí como se dice ella en inglés ah pues el maestro ya me enseñó que ella se dice sí le doy en contestar y continúa qué pasa si me equivoco voy aquí voy a contestar al azar voy a seleccionar al azar y le doy en contestar les va a aparecer chicos una realimentación en pedagogía se llama retroalimentación que es una pequeña sugerencia para que ustedes puedan recordar el tema aquí le doy en ok y sigo contestando vean que va avanzando si empezamos en la pregunta 1 ahora estamos en la pregunta 4 aquí me pide cambiarlo a pregunta ah pues aquí en maestro José me dijo que para preguntar se pregunta así vean y doy en contestar así seguimos contestando voy a contestar al azar ok hasta que terminamos las 6 preguntas continuo al final recto me va a dar mi resultado que fue de 67% que va a pasar después ya llegué aquí ya sé que el lunes saqué 67% regreso aquí en inicio en inicio y ya me dice si que ya contesté un ejercicio que practiqué tres temas que practiqué una experiencia que he esperado y practiqué una competencia como lo veo chicos voy aquí a temas vistos le doy clic en temas vistos y aquí me va a decir aquí es donde los maestros entramos chicos y podemos ver ah bueno mira por ejemplo imagínate que fuera mi cuenta de Miguel Cervantes ah pues mira Miguel Cervantes no ha logrado comprender los problemas personales no ha logrado comprender los saludos en inglés pero sí sabe el verbo ser o estar que quiere decir que en la siguiente sesión el maestro José va a retomar estos temas como reforzamiento regreso aquí en inicio y así chicos sucesivamente hay que seguir bajando la barra de progreso tiene que llegar hasta el final vean aquí sigue dispuesto el botón de contestar ¿por qué? porque es de la semana pasada aquí ya estamos una semana tratados para contestar y después podemos continuar con esto ¿cuánto tiempo les tomará cuando están requeridos estos? máximo 10 minutos ¿cuándo deben de contestarlo? después en qué momento del día ustedes deciden en la mañana en la tarde en la noche antes de dormir como ustedes gusten es importante chicos que tengamos estos ejercicios porque quieren trabajar más voy a entrar como docente aquí estaba como alumno voy a entrar como docente ¿qué ve el docente? una vez que ustedes ya han contestado ese es el panel de resultados obviamente ahí está ok mira chicos continuamos ok estamos en el dashboard de maestro conforme ustedes vayan a encontrar aquí van a ir apareciendo los resultados de ustedes por ejemplo de la semana pasada el ejercicio que hice aquí ya ya aparece ok participación me va a decir cuántos alumnos por día han contestado hasta ahorita ha sido uno nada más por eso me marca así un poquito pero faltan más el comportamiento es la hora del día en que el alumno ha entrado a contestar y bien y tenemos un ranking tenemos más alto hacia el más bajo aquí el maestro puede entrar y ver por qué por ejemplo Rosalba tuvo un promedio de 3.33 el maestro va a dar clic sobre el nombre y ven y le va a aparecer los resultados que Rosalba obtuvo ¿qué quiere decir? aquí igual son temas que esta alumna no ha logrado dominar y que requiere trabajar más eso chicos repito ese es el panel el dashboard del maestro ese no lo verán ustedes lo va a ver el maestro ustedes únicamente van a ver el panel de alumno ¿qué pasa chicos? a lo mejor no pude contestar toda la semana pero tengo tiempo sábado y domingo listo la plataforma está abierta 24 horas al día 7 días de la semana si el fin de semana pueden contestar adelante mi recomendación es que se tomen 10 minutos al día para que contesten sus actividades en recreo les repito esa es una actividad base que siempre van a tener además las actividades que el maestro posee pues les indique ¿alguna duda chicos o pregunta acerca de Yammer y de nuestra plataforma recreo? si yo tengo una pregunta este bueno más bien no no este me manda que es login inválido en las dos en los dos este correos ¿no deja entrar? si no me deja entrar ok eso José es José Alfredo ¿verdad? así es ok yo también estoy presentando problemas me dice que el password es incorrecto ok aquí voy a marcar lo que en el archivo y los voy a revisar ¿quién más me dijo? perdón Oscar Salazar Oscar Salazar ok y yo también ¿quién más? Rodolfo Rodolfo Rebollo sí perfecto excelente no se preocupen mañana hago pruebas con sus cuentas y ahí yo me comunico con el maestro José para que les avise por correo qué es lo que pasa ¿no? lo que vi creo que las contraseñas en el número están desfasadas sí es correcto es correcto chicos ¿qué más dudas o preguntas chicos acerca de de recreo o de o de Yammer te digo la tarea es descargarse Yammer en sus celulares y entrar entrar con la cuenta que les va a compartir el maestro José no sobre eso no ninguna duda ok perfecto perfecto bien entonces ahí que continúe el maestro José y gracias ok voy a otro grupo cualquier duda o preguntas pues ahí también del maestro José gracias 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 ahí está ok bien chicos continuamos ok estamos en el dashboard de maestro conforme ustedes vayan a encontrar los tipos aquí van a ir apareciendo los resultados de ustedes por ejemplo de la semana pasada vean el ejercicio que hice aquí ya ya aparece ok participación me va a decir cuántos alumnos por día han contestado hasta ahorita ha sido uno nada más por eso me marca el sí poquito pero faltan más el comportamiento es la hora del día en que el alumno ha entrado a contestar y vean y tenemos un ranking tenemos de más alto a ser más bajo aquí el maestro puede entrar y ver por qué por ejemplo Rosalba tuvo un promedio de 3.33 el maestro va a dar clic sobre el nombre y ven y le va a aparecer los resultados que Rosalba obtuvo qué quiere decir aquí igual son temas que esta alumna no ha logrado dominar y que requiere trabajar más eso chicos repito ese es el panel el dashboard del maestro ese no lo verán ustedes lo va a ver el maestro ustedes únicamente van a ver el panel de alumno qué pasa chicos a lo mejor no pude contestar toda la semana pero tengo tiempo sábado y domingo listo la plataforma está abierta 24 horas al día 7 días de la semana si el fin de semana pueden contestar adelante mi recomendación es que se tomen 10 minutos al día para que contesten sus actividades en recreo les repito esa es una actividad básica que siempre van a tener además de las actividades que el maestro José pues les indique alguna duda chicos o pregunta acerca de Yammer y de nuestra plataforma recreo si yo tengo una pregunta este bueno más bien no no este me manda que es login inválido en las dos en los dos este correos no deja entrar si no me deja entrar ok eso José este es José Alfredo ¿verdad? así es ok y yo también yo también estoy presentando problemas me dice que el password es incorrecto ok y aquí voy a marcar lo que en el archivo y los voy a revisar ¿quién más me dijo? perdón Oscar Salazar Oscar Salazar ok y yo también ¿quién más? Rodolfo Rodolfo Rebollo sí perfecto no se preocupen mañana hago pruebas con sus cuentas y ahí yo me comunico con el maestro José para que les avise por correo qué es lo que pasa ¿no? lo que vi creo que las contraseñas en el número están desfasadas sí es correcto es correcto es correcto sí bueno chicos ¿qué más dudas o preguntas chicos acerca de de recreo o de o de Yammer le digo tarea es descargarse Yammer en sus celulares y entrar entrar con la cuenta que les va a compartir el maestro José no sobre eso no ninguna duda ok chicas perfecto perfecto bien entonces ahí que continúe el maestro José y gracias ok voy a voy a otro grupo cualquier duda o preguntas pues ahí a través del maestro José gracias 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 gracias